Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo jugando a los médicos en Grand Theft Auto 3 de Definitive Edition. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar el nivel 12 de paramédico. Lo que tendremos que hacer es subirnos en cualquier ambulancia, pulsar hacia arriba la cruceta para activar sus misiones secundarias y completar el nivel 12 de paramédico con la misma ambulancia. El objetivo en estas misiones es ir a los puntos indicados para recoger a unos NPCs y llevarlos al hospital antes de que se acabe el tiempo. Si muere alguno de los NPCs o se acaba el tiempo, habremos fallado y tendremos que comenzar de nuevo desde el primer nivel. Para completar las misiones fácilmente, activaremos la sirena para que los vehículos se paren o se aparten a nuestro paso, aunque con la policía no funcionará. Siempre hay que ir primero a por los NPCs que están más lejos. Siempre hay que hacer los viajes con 3 NPCs a la vez. No debemos chocar ni atropellar peatones para que la ambulancia no acabe explotando. Y las curvas las debemos tomar siempre usando el freno de mano para no volcar. Para conseguir fácilmente este logro o trofeo, es recomendable hacerlo en la isla de Portland nada más comenzar el juego o como mucho, antes de completar la misión, el encargo. Que será la primera misión en la que una banda se volverá enemiga y el juego se volverá un poco más difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.